Así me la vivo Y después te digo lo que digo Y si sigo es porque esto me llaman Me llaman, no me arrepiento Tuvieron que pasar catorce años Para que mis manos pudieran escribir estos textos En el camino más difícil, el más noto Este camino lleno de piedras Y que tiene un costo, costó Que la grieta, respeto a la hiera Al presente y mi gente al esfuerzo Y a la decisión correcta Por las veces que sentí la frustración en carne propia Que conozco el triunfo, también conozco la derrota Avanzo, firme, tranquilo, respiro, miro, mi entorno Y nos firmo que este es mi destino Así es, por tu cariño Y ahí esto me parece Y te lo voy seguro Que si me haciera de nuevo Sería rap pero otra vez Mantenemos firme el paso y el camino El objetivo claro Quíteme por lo vivido Todo lo aprendido Saco lo corregido Así me la vivo Así me la vivo Mantenemos firme el paso y el camino El objetivo claro Quíteme por lo vivido Todo lo aprendido Saco lo corregido Así me la vivo Así me la vivo Por el polvo bajo la albombra Que lo vive en onda Con este que me ronda Que enseña como se aparte a la onda Por más feo que se ponga Que oiga esta música bien alto Veinte cuadros a la redonda Con él la bomba donde los falsos se escondan Cambiando las piedras que por el camino torban Larga vida al reba contra lo que se interponga Sentir que parte de mí al escribirse en otros Que hay que de ser malentendido Succo que ni va de perder La esencia de las palabras Lo que arrancan ya reclamarán por libertad Porque no quieren escapar Y es la oportunidad Aflorar la voluntad por los que vienen más atrás En busca de nada, algo mejor Teniendo sus manos atadas Con la rabia acumulada Porque han sido violentadas Pasadas a llevar Veniendo un trago a atar Pa' tener paz Pa' educar a los hijos Y pa' tener paz Y a trabajar Y pa' relajar Harán que esperar de nuevo un año más Volviéndose en un círculo vicioso Y sin respirar El rap nació, crece por algo Y vive dentro de mí Confío que se quedará para siempre Sin que está aquí Así lo mismo Veinticuatro, siete En este recorrido Siendo real y complicado Y los demás para los míos Mantenemos firme el paso y el camino En los que dimos claros Y tememos los vividos De todos los pedidos Salgo los colegios Así me la vivo Así me la vivo Mantenemos firme el paso y el camino El objetivo claro Si te mejor lo vivido De todos los pedidos Salgo los colegios Así me la vivo Así me la vivo 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 ¡Vamos!